Son palabras que encierran una sabiduría enorme. ¿Por qué? Las une. ¿Por qué? Y el preguntar es un arte. El preguntar es el camino a la sabiduría. El preguntar nos lleva a las dudas, pero las dudas nos llevan al descubrimiento. Hay gente que piensa más en la seguridad, ya no quiere cuestionar nada. Pero cuando usted realmente empieza a preguntar, empiezan a caer las barreras de la ignorancia. Se empieza a investigar, tal vez la mente más brillante que ha dado la humanidad era la de Leonardo da Vinci. Un hombre que fue escultor, pintor, poeta, artista, bueno, era hasta cocinero. Y siempre toda su vida fue un hombre que cuestionó. Cuestionaba el vuelo de una mariposa, cuestionaba la belleza de una flor, cuestionaba tantas cosas que lo llevó a ser la mente más creativa del registro que tenemos de los cerebros más brillantes de la humanidad. Sócrates decía, prefiero morir que dejar de preguntar. Y por cierto, por eso lo mataron por preguntón, porque realmente fue investigando y nos heredó una gran filosofía. El dudar nos puede llevar, por supuesto, a la verdad.